La Menopausia 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 Eso es lo que podemos hacer nosotros desde casa Desde casa y desde muy temprana edad de la vida de la mujer O sea, tú no tienes que esperar a llegar a la transición menopausica o estar cerca por encima de los 40 años para comenzar una rutina de ejercicio Los huesos no funcionan igual, que ese es otro riesgo que padecen Los cambios hormonales inciden sobre el metabolismo óseo, o sea, cómo se comporta o la rigidez que tiene el hueso y la protección que tiene ante eventuales fracturas O sea, se rompe mucho más fácil en comparación a etapas tempranas de la vida Claro, y un desgaste inevitable Claro, entonces tú no puedes comenzar a tener una disciplina deportiva No es que no lo puedas hacer, sino que la adaptación es más complicada una vez que estás en la menopausia Ahora, doctor, justamente con ese punto de que otra cosa podemos hacer nosotros desde casa Existen tratamientos, me gustaría tocarlo también porque ahí también entra el reemplazo hormonal Sustitución de hormonas en este caso Pero por otro lado también, de alguna manera se ha creado una campaña, no sé si llamarla maliciosa En contra del uso de las hormonas en este periodo ¿Cuán beneficioso es? Es una excelente pregunta y comentario que me estás haciendo Porque evidentemente en medicina hay tendencias de tratamientos médicos Es decir, hay escuelas que se inclinan hacia esto, otras hacia aquel tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera Lo importante es entender para qué tú utilizarías esto Las terapias hormonales son la administración exógena de hormonas conjugadas Para aportar esa hormona que tú ya no estás produciendo Y disminuir los efectos adversos propios de la menopausia Cuando tú comienzas un tratamiento hormonal, estás solucionando un problema Pero estás incrementando el riesgo de padecer otras enfermedades Y de allí es cuando vienen los debates de cuándo y cuándo no usar estas terapias hormonales Por ejemplo, si una mujer tiene un riesgo muy alto de padecer cáncer de mama Tú al suministrarle terapias hormonales estás incrementando aún más el riesgo No es un hecho, no es un valor absoluto No es que tú le pusiste terapia hormonal a una mujer y va a padecer de cáncer de mama No, no es eso lo que quiero dejar hoy aquí en el programa Es que incrementas el riesgo Entonces tú como médico tienes que poner en una balanza Cuáles serían los beneficios que tú le estás dando a ese paciente De darle un tratamiento hormonal exógeno Hay mujeres que llegan a la consulta y lo piden desenfrenadamente Alejandro, necesito ya la terapia hormonal Porque me siento mal Entonces tú tendrás que ver si realmente esa paciente se está beneficiando La terapia hormonal convencional no es la única Hoy en día, por ejemplo, sabemos que los anticonceptivos orales También pueden contrarrestar estos efectos Y obviamente las pacientes llegan y dicen Pero Alejandro, ¿cómo me vas a mandar pastillas anticonceptivas si ya yo estoy A estas alturas, por ejemplo Tengo hostiligada, etcétera, etcétera No, no es con un beneficio anticonceptivo Es con un beneficio hormonal sintético Entonces eso, el segundo tratamiento son los suplementos vitamínicos O de minerales, específicamente el del calcio Para mejorar la condición ósea Y disminuir el riesgo de fracturas que mencionábamos hace un minuto Por ahí más o menos gira el tema de los tratamientos médicos para la menopausia ¿Y otras alternativas, doctor? Sí, hay pacientes que se tienen indicadas lo que son los fitoestrógenos Que no son más que terapias naturales Que algunas literaturas han demostrado ser beneficiosas Otras escuelas, como lo hablamos hace un minuto, no se inclinan tanto por eso Pero es una alternativa que existe, aprobada Y que lo que sí estamos seguros es que no produce efectos colaterales Eso es importante, e incluso cuando ayuda psicológicamente, ¿por qué no? Bienvenido sea Por supuesto Usted es el especialista y me dirá que se insinuye Por supuesto, pero es un tema de trabajo de investigación Lo importante es que no produce efectos nocivos sobre el cuerpo Que produzca beneficio, bueno, hay mucho por debatir Yo no tengo la verdad absoluta Yo sí creo en los fitoestrógenos y funciona Doctor, y justamente, en este caso, y yo vuelvo atrás Porque me parece importantísimo las cosas que nosotros podemos hacer de caso Una alimentación sana ¿Qué tipo de alimentos nosotros debemos consumir y cuáles aquellos debemos evitar? Perfecto, ricos en proteínas, bajos en carbohidratos y grasas Son las dos cosas que nosotros debemos evitar Que no es que es no comer carbohidratos, no es que es eliminarlos, doctor Exactamente, no es que eliminarlos, sino tener un consumo racional ¿Por qué? En términos sencillos, el exceso de carbohidratos dentro del organismo Al final se convierte en grasa Es decir, si tú consumes mucho carbohidrato, ese carbohidrato se convierte en grasa Y se deposita, entonces vienen los problemas metabólicos en la mujer posmenopáusica Eso, alta proteína, rico en calcio, bajo en grasas, frituras y carbohidratos En buenos términos, eso Muchos vegetales, evidentemente Y todos los derivados lácteos que también son ricos en calcio no mencionado Complementos vitamínicos, complementos alimenticios Hay tantos y tantos productos que quizás ahorita no son de fácil acceso al venezolano Pero sí hay complementos alimenticios que incluso hablan de esa etapa en la vida de la mujer Y nosotros, bueno, vemos muchas cosas y a lo mejor creemos que todo es óptimo para nosotros Los suplementos multivitamínicos son importantes, son necesarios Una buena alimentación te lo puede aportar Pero uno de ellos son los antioxidantes Los antioxidantes previenen las enfermedades cardiovasculares Y las enfermedades neoplásicas, cáncer, que también se incrementa el riesgo a partir de esta etapa Ahora doctor, ya para, nos queda poquito tiempo Pero una de las cosas que nos comentaba es lo que viene después ¿Qué enfermedades? ¿Qué enfermedades podría traer una menopausia no cuidada? Un periodo no cuidado Se incrementan los riesgos de enfermedades cardiovasculares De enfermedades y de muerte Cerebrovasculares Enfermedades neoplásicas, enfermedades malignas, cáncer Se incrementa significativamente Y enfermedades metabólicas Son las primeras Entonces, de ahí es acudir a tu control médico anual Con un plan de estudio rutinario Eso incluye, evidentemente, el control ginecológico El control cardiovascular Los estudios digestivos Porque también se incrementan en esta etapa Y todo lo que son los estudios complementarios Evidentemente Mamografía Ecomamario Densitometría ósea Para saber cómo están los huesos Endoscopia digestiva Examenes de laboratorio Eso es todo lo básico Evidentemente, cada visita con el médico Él va evaluando los riesgos Y te va ofreciendo un plan de trabajo distinto Adaptado a tu etapa Y a los riesgos que tú puedas tener Ahora doctor, ya para cerrar A mí me gustaría que usted le recordara A todas esas mujeres que están viendo Que sí, que usted es primero Porque hay un momento Y se lo escucho a muchas Se lo escucho a mi mamá Se lo escucho a mi familia A seres queridos, cercanos Que piensan que porque están en una etapa De su vida avanzada Ellas quedaron como en un tercero o cuarto lugar O quizás más atrás No lo sé Porque bueno, porque cuidan Porque el día a día está difícil Está complicado La rutina Tenemos que trabajar más Mujeres incluso activas Tienen que trabajar más Mis hijos están primero Todas y todas esas cosas que vienen Que sin ánimos de criticar Terminan siendo excusas Para no atenderse a tiempo Ciertamente te agradezco La oportunidad de permitirme Conversar sobre esta campaña Que estoy difundiendo Que se llama Yo primero Primero yo Y que consiste en crear conciencia De que la mujer debe entender Que debe cuidarse a sí misma Debe saber priorizar Su estilo de vida Y debe entender De que la salud Ocupa el primer lugar Hay un eslogan Que estamos llevando Que es que En la vida solo hay una cosa Que es más importante Que la familia Y es la salud Entonces Nosotros debemos llevar Hábitos Controles Rutina y disciplina Con el médico Para justamente Hacer planes de trabajo Estimar riesgos Diagnosticar tempranamente Tratar eficientemente Las diferentes enfermedades Que pudieran comprometer Tu calidad de vida Basta ya De utilizar cualquier excusa El trabajo El tiempo Cualquiera Que sea la variable Para no ir al médico Es importante De que la mujer Acuda al médico Le manifieste Todos sus antecedentes Personales y familiares Y eso nos va a permitir A nosotros Ayudarte A tener una vida saludable Así es Bien dicho doctor Contactos A través de mis redes Alejandro Pasos R Y Arroba Mujercala Ahí podemos estar Atendiendo cualquier inquietud Duda Comentario que tengan Maravilloso Ahí estamos completamente A la orden Para bueno Ir atendiendo El sector salud Del país Así es Usted primero Usted primero Que no se le olvide Gracias doctor Por acompañarnos Muchísimas gracias a ustedes Vamos a una brevísima pausa Ya venimos con mucho más Que este programa Apenas está empezando Reunimos Apenas está empezando Apenas está empezando Apenas está empezando Apenas está empezando Gracias por ver el video.